Si estás viendo este video, es porque no puedes instalar Windows 11 en tu equipo, ya sea PC o laptop. ¿Sabes por qué? Porque tu equipo no cumple con los requisitos básicos, como la falta de TPM y el Secure Boot. Esto significa que tu equipo es literalmente antiguo o necesita una actualización. Pero no te preocupes, tengo la solución perfecta para ti. Hoy te mostraré una manera práctica de solucionar este problema y poder instalar el Windows 11 original y actualizado en tu equipo. Imagínate todas las maravillas que podrás disfrutar. Pero aquí está el truco. Te recomiendo que veas todo el video desde el principio hasta el final, porque te explicaré detalladamente los pasos que debes seguir para que la instalación de Windows 11 sea un éxito total. Y ya que estamos hablando de Windows 11, ¿sabías que en la página de casefans.com puedes encontrar las licencias más baratas del mercado para Windows y Office, cuya duración es de por vida? Justamente, por promoción nos ofrecen el 50% de descuento para adquirir la licencia. Para ello, solo le damos un clic en comprar, luego donde dice agregar al carrito y posteriormente le damos un clic donde dice ver carrito. Puedes ver que su precio es de 15.17 dólares, pero si aplicas este cupón de descuento MT50, podrás notar que de forma inmediata tenemos un 50% de descuento, saliendo al final 7.58 dólares. Así mismo, casefans.com nos ofrece muchos descuentos en Office, algunos packs y algunos software. Antes de empezar con el tutorial, me gustaría comentarte que los materiales que utilizarás en este video y la página oficial de Microsoft te lo estaré adjuntando en la descripción del video y en el primer comentario destacado. Para que funcione este método solo necesitas tener tres cosas que son, el archivo ISO original de Windows 11, que lo podrás descargar desde la página oficial de Microsoft. Asimismo, debes contar con una memoria pendrive o también conocida como memoria USB, que tenga una capacidad como mínimo de 8 GB. Si es menos, no te va a resultar este método. De igual manera, también necesitarás del ejecutable llamado Rufus, que lo encontrarás en la descripción del video. Por lo cual, lo que harás en primer lugar es dirigirte a la página oficial de Microsoft para que puedas descargar Windows 11. Una vez dentro, Microsoft te dice que antes de realizar la instalación de Windows 11, primero debes comprobar si tu equipo es compatible o no, en pocas palabras si cumple con los requisitos mínimos o no. Pero por lógica, si estás aquí, es porque obviamente tu equipo no cumple con los requisitos mínimos. Entonces, lo que vas a hacer es dirigirte a la parte final donde dice Descargar imagen del disco Windows 11. Luego, procedes a darle un clic donde dice Seleccionar descarga, dentro de ello vas a seleccionar el que dice Windows 11 multi-edición. Luego, le das un clic en el botón azul. Posteriormente, vas a elegir el idioma de Windows. En este caso, puedes elegir español si te encuentras en España o español mexicano que viene por defecto si estás dentro de la TAM. Luego, le das un clic en Confirmar. Lo siguiente que harás es darle un clic donde dice 64 bits y vas a esperar a que se complete el proceso. Por lo general, dependiendo la velocidad de tu internet demora entre 8 a 15 minutos. Una vez que se completó el proceso, vamos a comprobar que efectivamente es un archivo ISO. Para ello, solo le damos un clic secundario al archivo. Luego vamos a la opción Propiedades. Y como puedes observar, este es el archivo ISO. Ahora, vamos con el segundo paso que consiste en instalar el aplicativo llamado Rufus. Una vez que estamos dentro de su página, vamos a descender y darle un clic en la versión más actualizada de ese momento. En este tiempo es la 4.1, puede que cuando lo estés viendo sea superior, así que no hay problema, entre más actualizada mejor. Por lo cual, solo le damos un clic y esperamos a que se complete el proceso. Una vez que se completó, podemos notar que ya tenemos lo que viene a ser el Windows 11 original desde su página principal y el ejecutable Rufus. Entonces, lo que haremos es ejecutar al Rufus como administrador. Si te aparece esta ventana, solo le das clic en No. En la opción que dice, Dispositivo, es donde tienes que conectar tu USB superior a 8 GB. En este caso no me aparece nada, porque aún no conecto el USB. Una vez conectado me detectará que mi USB se llama Windows 11. En tu caso, va a salir con el nombre que le pusiste a tu USB. Donde dice, Elección de arranque lo dejamos así por defecto. Donde dice, Seleccionar, pues en este punto vamos a seleccionar el ISO original de Windows 11 y luego le damos un clic en Abrir. Donde dice, Opciones de imagen, aquí lo dejamos por defecto en donde está. Donde dice, Esquema de partición. Tenemos el MBR y el GPT. En este punto, tienes que seleccionar la opción Dual. Para ello, vas a presionar el teclado Alt, Más E. Y podrás notar que te saldrá el modo Dual activado. Donde dice, Etiqueta de volumen. Aquí, le puedes poner el nombre que gustes, en mi caso le pondré Windows 11. En cuanto al sistema, lo dejamos en NTFS y el tamaño en 4096 bits. Lo siguiente que haremos, es darle un clic en Empezar. Automáticamente se abrirá esta opción. Por defecto, vendrán con estos dos checks marcados, cuya finalidad sirve para quitar los requerimientos del TPM y el arranque seguro. Donde dice, Cuenta local con el nombre del usuario. Aquí te aparecerá por defecto el nombre de tu equipo. Tan solo le agregas al costado el número que gustes. Yo le pondré 5.0. Finalmente, vamos a activar el check en el último recuadro, para deshabilitar el BitLocker. Una vez hecho lo anterior, le das un clic en OK. Y luego le das un clic en Aceptar. Lo que hará este proceso, es formatear tu USB para que se transfiera el Windows 11 ahí. De aquí en adelante, prácticamente no tocas nada. Cabe recordar, que por lo general el transferir Windows 11 al USB, demora alrededor de 13 a 20 minutos, por lo cual tienes que esperar pacientemente hasta que se complete la transferencia. Y mientras esperas, ¿qué te parece si me regalas tu me gusta? Te suscribes al canal y activas la campanita para seguir aprendiendo más sobre el mundo de Windows. Donde podrás tener tu equipo saludable y en perfectas condiciones. Una vez que se completó el proceso, te saldrá el mensaje que dice Preparado. Eso significa que tu USB está listo para instalar el Windows 11 en tu equipo. Si quieres ver la segunda parte, de cómo se instala paso a paso el Windows 11 actualizado en tu equipo, pues el enlace te estará apareciendo en la parte superior de la pantalla, en la descripción del vídeo y en el primer comentario destacado. Nos vemos en la segunda parte del vídeo.